Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer, disfrutado de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube, espero que estéis muy bien, espero que estéis estupendamente y que vuestro día mejore, ya que hoy tenemos una nueva aventura, tenemos una nueva historia, hoy comenzamos aquí en el canal este, Hunting Ground. Pero antes de comenzar, como siempre, pediros que si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, pues sería fantástico que lo apoyarais, le diréis un montón de amor, os lo agradecería a todo el momento y, por supuesto, pues ayudaríais al canal, ya que esto fuera por donde tiene que ir, exactamente. Pues nada, Hunting Ground, ¿de acuerdo? Uno de los títulos que tenía en lista desde hace un montón de años, un título que me habéis recomendado hasta la saciedad y un título que vamos a disfrutar, emulado, obviamente, porque ese título, recordáis, que apareció de forma original en el año 2005, hace ya casi 20 añazos, de la mano de Capcom en PlayStation 2. Y es un título que se le considera, pues el sucesor espiritual de la saga Clock Tower, ¿de acuerdo? Y es un título que nos pone la piel de Fiona, una chica que aparece en un extraño castillo después de sufrir un accidente de coche. Allí vamos a sufrir la persecución incansable de un sujeto y nosotros, lógicamente, pues trataremos de escapar y, mientras, pues resolvemos un montón de puzzles, acertijos y demás historias. Un título que ha gustado muchísimo, un título que realmente siempre ha tenido sensaciones muy positivas, ya que la gente siempre ha gustado muchísimo y que estoy encantado, pues lógicamente, de probar por primera vez con todos vosotros y de disfrutar y de compartir. O sea que, sin más, vamos a iniciar este Hunting Ground. Espero que pasemos un buen rato. Estoy seguro de que vamos a pasar un buen rato. Pues nada, vamos allá. Nueva partida, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Los patillos de momento parece que no funcionan para nada. Tienen una utilidad. Con el botón A. Estoy jugando con el mando Xbox. Con el botón A. Corremos. Podemos interactuar con algo. ¿Qué momento? Creo que no. No, parece bien. Vale. Bien. Parece que es una especie de patio, ¿no? Vale, dice aquí hay un árbol enorme. Me parece que interactuamos con el botón B. O en círculo en PlayStation. Bien. Un árbol enorme. Estamos en un jardín. Llevamos puesto lo que parece una especie de sábana, ¿no? Hay una fuente o una especie de fuente. Dice la puerta está bloqueada por esta caja de madera. Tiene que haber algo que pueda hacer. Bueno, ahí parece que hay un agujero, ¿no? En el lado derecho. Dice aquí hay un agujero, pero es demasiado pequeño para mí. Bueno, no sé qué de momento. Nos olvidamos hacerla. Bien. Dice una fuente. Parece bastante antiguo. Y aquí hay un acceso hacia la parte de atrás. Hay jarrones. ¿Esos jarrones se podrán hacer algo con ellos? Pregunto. Dice la zona... Hay plumas y pelo en la jaula. Para ver tanto, tiene que haber sido arrancado. Es difícil adivinar de qué animal se trataba. Pero fuera lo que fuese, dudo que sea. Sí, obviamente son... son jaulas de animales. Totalmente. Vale, creo que ahí hay algún tipo de ítem. Algo brilla. ¿Qué puerta más grande? Dice que habrá el otro lado. Vale, puedo entrar. Estupendo. Camomila. Vale, veamos el menú. ¿De acuerdo? Vale, el start. Pausamos. Y en esto. Vale. Objetos. Camomila. Recupera. Vale, tipo de hierba. Recupera del todo la energía. Vale, vamos atrás con triángulos. No creo que pueda hacer mucho más. Vale, puedes cerrar puertas. Abrir puertas. Esta es la misma. Eso que tampoco nos interesa. Bueno, no sé si podremos abrirla. Han etablado la puerta. Vale, no podemos abrirla. Pues nada, amigos. Bien. No hay muchas. Vale, nuestro personaje corre bastante rápido, eh. Os diría. Nuestro personaje diría que corre más que Alisa. Sí. El control también parece como más ágil. Bueno, me podéis... Me lo comentáis. No sé si estaré equivocado. Pero si no me equivoco... Creo que este Hounding Ground iba a ser una nueva entrega de Clock Tower, ¿puede ser? El pestillo está echado por el otro lado. No voy a poder abrir esto. Pero al final salió algo diferente. Y por eso se dice que es un poco como el sucesor espiritual de Clock Tower. Puedo ver el parpadeo de las velas en el interior. Pero está muy oscuro para ver algo más. Pobrecilla, me da cosa verla. ¿De qué clase de habitación habrá de otro lado? Puedo ver el parpadeo de las velas. Vale. ¿Y esto no podemos cogerlo? ¿No? No, de momento parece que no puedo. Eso tiene pinto que esos jarrones se van a poder coger, ¿no? Seguramente habrá ítems en el interior o algo así. Bien. Pues aquí hay una puerta. ¿Esto puedo cerrarlo? Si me pongo delante de las puertas, las cierro. Dice, no puedo estar todo el día llevando estas sábanas. Cerro no anticuada. Pero preferiría llevar ropa normal en vez de sábanas de cama. Hombre, pues sí, estaría bien. No puedo estar todo el día llevando cerro no anticuada. Vale, nada, no puedo. No me permite. Nada, no me permite. Vale, algo... Tenemos que encontrar algo para ponernos. Parece que salto una escena. No me permite. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yes, Master. We will keep her here for a while. I will make sure she stays comfortable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De alguien minándola a través de Un cristal del coche Que Curiosamente se parece mucho Al personaje del sombrero de Clock Tower ¿No? Hay un fuego encendido Emitiendo una llama roja La habitación tiene una temperatura agradable No puedo estar todo el día llevando la sombra Vale, vale Me parece que esta chica nos ha dejado aquí Ropa Está la ropa que la doncella ha preparado ¿Cambiar de ropa? Sí, por favor Tiene como una especie de marca Ahora que me acabo de dar cuenta Tiene una especie de marca En la espalda En la parte izquierda de la espalda Espera un minuto Recuerdo estar en el carro con... Vale, arrojar, colocar. Arrojar algunos objetos tras equiparlos o colocarlos en el suelo. L1, agacharse. Usa esta maniobra para agacharte entre las sombras y hacer que a los enemigos les cueste más encontrarte. Salto atrás. Un salto rápido hacia atrás para esquivar un ataque enemigo. O sea, usas esta maniobra, tu energía disminuirá. Empujar objetos del decorado. Madre mía, me estáis dando demasiado info, amigo. Soy una persona mayor. Se me olvidan las cosas. Algunos objetos del decorado pueden moverse empujando el joystick analógico izquierdo a los botes de dirección. Cargar. Tras correr unos segundos, el pulso al botón para enfrentarte a un enemigo. Si consigues golpear al enemigo con este movimiento, podrás apartarlo de tu camino de un empujón, pero perderás una gran cantidad de energía en el proceso. Acción, vale. Esto golpeamos. Nos agachamos. Paso atrás. Ya verás qué movida. Bueno. Dice, ¿de quién será este retrato? No tengo ni idea. Un cofre para guardar vestidos. Vale, este juego, yo recuerdo, el sol se ha empecé a oponer y pronto será de noche. Este juego, en el momento en el que salió, se criticó mucho por la cosificación del personaje femenino de Fiona. ¿De acuerdo? Sí que, bueno, los creadores decían que, bueno, era una forma como de hacer que el jugador sintiera... Sintiera esa especie de inquietud por estar, ¿sabéis? Como perdido, desorientado, ¿sabéis? Por por ahí, ¿no? El reloj graba momentos en el tiempo. ¡Ah! ¡Ostras! O sea que se guarda. O sea que se guarda en los relojes. Fantástico. Vale. Bien. Fantástico. Bueno, pues ya está. Bien, dice, aquí hay una balanza. Parece que su función es más decorativa que práctica. Estupendo. Vamos a echar un vistazo a la habitación. No. Aquí estamos. Vale, una vieja televisión. Y espero que este tele funcione. No. La tele funciona, pero no se ve nada. Una jaula. Ahora mismo no hay nada dentro. Tengo que explorar todo lo que pueda este castillo, mientras quede un poco de luz. Aquí hay una muñeca antigua. El hombre de este cuadro tiene un aire de nobleza. ¿Cuánto hará que se pintó este retrato? Pues no lo sé. He de decir que las boobies tienen físicas. Otra cosa no, pero las boobies que voten. Todo japonés es raro, hostia. Bueno, pues nada. Vamos a investigar, ¿no? ¿Se podrá dormir o algo así? Dice, ahora la cama tiene sabanas y cobertores limpios y planchados. Venga, Fiona. El hombre del saco no va a andar por aquí. Pobrecilla. Se metió así. Intentó meterse... Mirar debajo de la cama, tío. Ok. No sé muy bien dónde nos vamos, pero... Bueno, habrá que hacer algo, ¿no es lo que nos parece? Sangre, tío. ¿Esto es sangre? Ah, vale. Parece que el... Vale, parece que si ves algo impactante, se queda... El personaje se queda como un estado impactado, valga la redundancia, durante un ratito. Está cerrada. La puerta está cerrada con llave desde el otro lado. Aquí hay algo. Sí, parece que hay... Aquí hay una habitación. ¿Puedo entrar? Sí. ¿Puedo cerrarla? Vale, tengo que ponerme enfrente. Eso es. Y cerrar. Vale, en el hueco. Los cajones están llenos de volúmenes antiguos de obras maestras. Parece que alguien ha estado haciendo investigaciones aquí. Un libro enero me da aspecto robusto. Parece muy antiguo. ¿Será una antigüedad? Es una biblioteca bastante importante. Dice... Quizás sea obvio decirlo, pero este cuarto es claramente el estudio del castillo. El escritor está cerrado con llave. Vale, o sea que hay una llave para el escritor. Vale, detecta... Vale. Nada, nada, mucho más, chico. Vale, y este... En el tablero hay algo escrito. Luminiscentes. Los luminiscentes son pequeñas criaturas que responden a las energías etéreas que desprende Azoth. Pueden usarse para encontrar a un Azoth cercano. Sin embargo, hay que tomar varias precauciones. Una. Cuando los luminiscentes entran en contacto con un objeto o ser Azoth, emiten una pequeña descarga eléctrica que conmocionará al que la perciba. Al que la reciba. Perdón. Cuanta más concentración de Azoth haya en dicha persona, más potente será la emoción. Dos. El tiempo de día de los luminiscentes se reduce drásticamente cuando entran en contacto directo con el aire del exterior. Este tiempo varía en un espécimen a otro, pero no suele durar más de unos pocos minutos. Luminiscentes. Azoth. Ni idea de lo que significa eso. La banda. Reduce el pánico poco a poco. Vale. O sea que entras también en modo pánico, ¿no? Va, es como Clock Tower, sí. La idea es muy parecida a la Clock Tower. ¿No? Un personaje femenino, que está en un lugar desconocido, y se enfrenta a enemigos que la persiguen. Y en principio no puede defenderse, ¿sabes? ¡Panico! 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 Que mal rollo, tío. El tío es enorme. Le gusta más... Le gustamos nosotros más para jugar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Clarísimamente le gustamos nosotros más para jugar. ¿O no? ¿Qué debo hacer? Si no hago algo, esa cosa me atrapará. Puntos de evasión. Pulsa el botón círculo cuando estés cerca de un armario o de una cama para esconderte y escapar de los enemigos y te persigan. Mientras está escondida, la energía de Fiona se recupera a un ritmo acelerado y su pánico disminuye. Vuelve a pulsar el botón círculo mientras está escondida para salir del punto. Si te acercas a un posible punto de evasión mientras te persigue un enemigo, se mostrará las palabras. Un momento, ¿qué es eso? Esto es una pista para indicarte que hay un punto de evasión. Sin embargo, ten en cuenta que si te escondes en el mismo sitio no hay otra vez al enemigo para acabar descubriéndote. Puntos de evasión. ¿Cama? El tipo está olfateando. Nos está olfateando, claro. Hombre, no creo que nos encuentre, ¿no? No, no sé. Lo hemos perdido. Nos ha perdido. ¿Se va? Sí. Zona despejada. Vale, aparece un mensaje en la... Aparece un mensaje en la pantalla y se va la música. Vale, ¿qué tal si guardamos partidas, eh? No, por favor. Vamos a ver aquí. Vale. Oye, ¿qué fecha marca? Tengo que... Perdonad, ¿eh? ¿Qué meca...? ¿Qué fecha? Disculpadme. Ah, sí, sí. Es la buena, es la buena. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. ¿17? No, realmente es 16. Te marca 17. Vale. Pues nada, estupendo. Vámonos. Bueno. Nos vamos de aquí. Mi pregunta es... ¿Será buena idea dejar puertas abiertas? Realmente no lo sé. ¿Es buena idea, por ejemplo, dejar una puerta abierta? No sé. Bueno, vamos a volver... A la zona de donde... Venimos. Vale, aquí hay una... Dice... Muñeca de porcelana. El juguete favorito de... Debilitas. Cubierto por una capa de suciedad. Despide un olor fuerte. Imagínate. Imagínate. Equipar. ¿Puedo equiparlo? Vale. Nada del otro mundo. Esto podemos empujarlo. Nice. Adentro. Esto parece como una especie de laboratorio, ¿no? No sé. Sí. Parece... Sí. Vale. Vamos a tomarnos otro. De acuerdo. ¿Algo por aquí interesante? Yo diría que no. ¿Aquí? ¿Algo interesante? No. ¡Ah, amigo! Vale. Ya podemos romper cosas. Estoy superando. Vale. Dice... ¿Qué calor más tremendo? Un calor así seguro que se usa para refinar metales. ¿Podemos refinar metales? Una gigantesca muñeca hecha de tierra bloquea la puerta. Hay un agujero con forma de ranura en su pecho. ¿Qué signo tan extraño? Tiene algo que me incomoda mucho. Vale. Pues veamos en la puerta. Aquí hay una especie de archivo. Pergamino viejo. Vale. Dice... Al deshidrase el libro de los orígenes, Seferru Yetira se ha descubierto el proceso para crear vida a partir de la tierra. Este golem hecho de tierra no necesita alimentarse ni dormir, por lo que se convierte en el precepto guardiando nuestros conocimientos y secretos alquímicos mejor guardados. Bautizo a esta criatura como Emet. Emet. O sea que esta criatura es Emet. Es un golem de tierra. Parece que hay un hueco en el que encajaría algo fino y plano. Vale. Pues de momento aquí, chicos, no podemos hacer mucho. Está claro que eso es para refinar metales. Es decir, tendremos que traer algún tipo de aleación, algún metal, refinarlo y hacer algo con él. Todavía no tengo muy claro el qué. Pero que algo hay que hacer aquí. Seguro. Por cierto, si nos movemos rápido... Si nos movemos rápido puede que... Hagamos algún tipo de ruido. A ver. Una mujer con alas que le salen de la espalda. Un ángel, quizás. Me incomoda el sonido de la lámpara. Lo veo de verdad. Vale, parece que es una habitación. Mucha culpa. Dice, está completamente destrozado. ¿Qué puede haber pasado aquí? Parece que es una lámpara como una lámpara de araña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es esto una jaula? Parece los restos de un pájaro. Una ventana, que no parece que podamos hacer mucho con ella. Una vieja silla. ¿Es no es un computador, eso es por supuesto. Pero, tiene las llaves alfabeticas, ¿no? Dando un segundo. Es para el golem. Llave Emmet. ¿Recordáis que decía que había algo plano? Qué guapo, tío. Vale, pues diría que no hay nada más. Mientras no aparezca el colega, todo nice. ¿Sabéis? Mientras el colega no aparezca... Mientras el colega no aparezca, todo nice. Vale, ¿y los objetos cómo se pueden utilizar? Los objetos... Entraremos aquí. Objetos. Llave Emmet. Buen trabajo, chicos. Vale, y no podemos usar a Emmet para que le meta cuatro navajazos al otro pavo. Si existe un mecanismo para moverlo, parece que ya no está aquí. Es imposible moverlo. Qué signo tan extraño. Tiene algo que me incomoda mucho. Sí... Y no podemos usar a Emmet para que le meta una paliza al otro. Emmet, vamos, le mete un bofetón, te pinta la cara. Bien, por aquí no podemos bajar, supongo. ¿Esto podemos romperlo? ¿Por qué las escaleras acaban aquí? Pues, no, sí. Hombre, supongo que podremos utilizar las escaleras aquí. Hay un objeto ahí encima. Hay un objeto encima de ese pilar. ¿Cómo podemos cogerlo? No, sí. ¿Algo por aquí? Yo diría que... Un banco. Aquí hay objetos. ¿Qué es esto? Magnesia. Tiene pinta que es como... Creada para ilustrar extracto de magnesio. O sea, para ponerlo en el suelo. Si un amigo lo da piso, el magnesio de protanel le hará daño. Es igual que... Sí, que... Había algo muy parecido en Clock Tower. Dice, parece un pie... Un pozo viejo o algo así. La entrada está tapada con una tabla. Parece un pozo viejo. No, es un pozo viejo. Parece un pozo viejo. No, es un pozo viejo. Está cerrada. La puerta está cerrada con llave. Tendré que encontrar una llave si quiero cruzar esta puerta. Pues aún no lo haremos. Vale. ¿Dónde nos encontramos? Pues... No lo sé. Estaría estupendo encontrar un mapa. Ahora. Es extraño. Porque si os dais cuenta... Esto es como una especie de castillo. Y luego estos son como calles de... Son como... Realmente como calles. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Son como si fueran calles... De un pueblo... De... No sé, no sé. Dice... La puerta está cerrada. No se puede pasar. Tengo que encontrar otro camino. Aquí hay una puerta. Vamos a llevar a algún sitio, supongo. Bueno, sí, podemos abrirlas, claro. Sí. Una llave. Una estantería de diseño elegante. Parece bastante robusta. Ah, podemos empujarla. Si aplico suficiente fuerza... Que ya podré volcarla. Vale, esto supongo que será como para... Sí, seguramente será como para... Algún tipo de trampa... Un arpa. Enorme. Este arpa es gigantesca. Cuesta imaginar que la gente tocaba estas cosas de verdad. ¿Qué es esto? Creo que no debería andar fiscando entre cosas que no conozco. Pues sí, la verdad no... No conozco. Camomila. Quizás podría llevarme a vuestros libros. No, seguro que pesan demasiado. ¿Para qué querrías llevarte unos libros ahora? ¿Tendría sentido llevarse unos libros ahora mismo? Pues... Una llave. Ah, Fiona. I see you've finally awakened. There's something that I've wanted to show you for quite some time. Pull away that sheet behind you. Ah. Beautiful, isn't it? That, my dear, is what you will become in the future. Go ahead. You may touch it. You will be mine, Fiona. Pero es como una especie de... ¿Qué es esto? Me ponen los pelos de punta. Nadie en su sano juicio pondría algo así aquí. Parece como de madera o de piedra o algo así, ¿no? Parece una mujer embarazada. Llave del jardín. Este sitio me da muy mal rollo, tío. Hostia, si me da un mal rollo este sitio, que flipas. Vale, la llave supongo que será... Esta de aquí, supongo. ¿Puedo abrirla de forma directa? No, tendría que... Supongo entrar... Aquí. Especial llave del jardín. Adyar, la llave del jardín. ¿Vale? O sea que si cambias de zona Si cambias de zona Y cierras la puerta Como que te pierden Entiendo ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué ha activado? No sé qué he hecho No sé qué he hecho Algo he hecho No sé el qué Pero he hecho algo Porque suena mal Algo suena mecanismo Cambia la música Todo mal, amigos Todo mal Bueno, amigos Amigas ¿Qué os parece si dejamos hoy aquí El primer La primera toma de contacto El primer capítulo De este Hunting Ground La verdad, de momento Muy bien Me gusta mucho lo que veo Me gusta el tono Tiene un tono muy Al igual que Clock Tower Son juegos que tienen Una atmósfera muy extraña Muy bizarra Son juegos que dan bastante mal rollito ¿Entendéis lo que quiero decir? Por el tono Por la historia Por cómo la presenta Es un título que tenía pendiente Desde hace un montón de tiempo Y estoy encantado de disfrutarlo Y de compartirlo con todos vosotros Aquí en el canal de YouTube Si os ha gustado Por favor No dudéis en apoyarlo Y nos vemos mañana Con más aventuras De Fiona Aquí en el canal de YouTube Cuidas mucho Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!